Música Mira, es el que maneja el avión Ay, Valeria, que tardan mucho Música 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 Ahorita, Pao, le digo que te mande un saludo. ¿Quién dijo eso? Amigos, sí, yo estoy más chica que Valeria. Mi papá sí es muy chistoso, amigos. No, yo no estoy alta, mi hermana es la más alta. ¿Tú no quieres? Mayor por un año. No sé cuántos mil es Valeria. Hay como 1.74. Sí, ¿verdad? Sí, mañana en Alameda no va a ser en la Plaza Mayor. En Alameda vamos a llegar ahí a las 5, antes de las 5, porque va a ser la caravana. Y de ahí se va a partir, vamos a llegar a la Plaza Mayor, en la Plaza Mayor es donde vamos a parar. Y ahí se pueden tomar fotos, autógrafos, lo que sea. Dando la bienvenida a nuestra queridísima, Valeria Carranz. Sí, es Valeria, y sí tengo hermanos, Valeria y Ángel. Uno que andaba de guinda por aquí, que no sé dónde está ahorita. Ah, el que está allá. Ese es mi hermano. El papi, el papi. Ellos dos son igualitititos. Valeria es la del medio, yo soy la mayor y mi hermano el menor. La caravana. Muchísimas gracias a todos. Sí, sí. 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 los esperamos ay, muchísimas gracias a todos que eres la mejor que cuánto darían por estar aquí contigo que eres grande Valeria muchas gracias, gracias Exa Héroes gracias a todos, de pronto haré una en vivo para que hagan sus preguntas y yo conmigo voy a estar todo el tiempo para responderles bye bueno, ya nos vamos chicos, guardaré el like para que no, para que lo vean bye ahí va, una, dos esa sonrisa eso mi negrita bravo bueno, bye 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 Gracias por ver el video.